En Alcavar hay un marinero, es el hombre de todos los pescadores. Buen día familia Juanetera, transmitiendo en vivo. ¡Oh, que nos vamos al agua con Martín! ¡Dale Martín! Transmitiendo en vivo desde el Golfo de Piriápolis. Aquí estamos. Allá, no sé si podrán ver la barca de Barcos del Este. Aquí estamos transmitiendo, mirá. Está saliendo medio oscuro. Había programado una filmación en vivo para las 8 menos 4, pero no sé por qué no pude lograrla, no me salía la imagen. Así que ahí estamos. Bueno, estimados, aquí estamos en vivo, sin pesca, con un día bastante frío, a pesar de que sopla viento norte. Vamos a ir a las cámaras, a cambiar la posición de la cámara. Anulé la cámara. Aníbal Morales, Juani, gracias por estar, Aníbal. Vamos a ver, nada por ahora. Nada por ahora, querido. Nada, acá estamos con dos cámaras. Pero te vamos a mostrar un poquito el Golfo de Piriápolis. Vamos a ver, esperá un poquito, tenés paciencia. Setting, cámara. Aquí vamos a ir abriendo las cámaras. Cámara frontal, cámara back. Aquí. Tenés paciencia, hay que tener paciencia. Acá apareció. Aquí estamos en vivo, con Martín. Con Martín. Buenas. Hola. Para todos los Juaneteros. Para todos los Juaneteros. Allá está el Marco del Este, que recién llegó. Bueno, aquí estamos, transmitiendo en vivo. Vamos a ver, va el agua Martín. Les comentamos que hace más o menos una hora que estamos en el agua y no hemos sacado absolutamente nada. Solamente un toquecito. Y la verdad que nos está defraudando todo esto hoy. Pero aquí estamos, mejorando la transmisión en vivo. que hicimos un arreglo con Antel y nos puso un satélite allá arriba. Allá arriba, allá. Bueno, vamos a ver. Voy a tirar a ver si sacamos algo. Familia Juanetera. Aquí estamos. En pleno Golfo de Piriápolis. Vamos a ver si tenemos algunos chats para contestar. A ver, vamos a ir, vamos. Vamos a ir a los chats. A ver. Vamos. Aquí tenemos. Karina Forestieri, mi hija de Italia. Hola, Karina. ¿Cómo andás, querida? Saludos, un beso a todos. Desde Italia. No tenemos pesca. Estamos transmitiendo en vivo, mirá. Pero no tenemos pesca. Por ahora, por ahora. Aníbal Morales. Martín Pescador. Aquí está Martín Pescador. Papita. Ay, Juani. Sí, ¿qué me va a dar papita si no tenemos pesca? Papá. Nada. Bueno, les vamos a ir mostrando la pesca en vivo. Todavía nada, nada. Realmente. Allá está el barco del este. No sé si lo verán. No sé dónde está la cámara. Acá. Allá. Que recién llegaron. ¿A quién más tenemos en vivo? Karina. Beso grande, papá, me dice. Igualmente, Karina, para todos. Estamos en el agua en este momento. En vivo. En vivo. Ponele onda, Martín, te dice. Ponele onda, Martín. Sí, cuando salgan pescados. Cuando salgan pescados, dice. Ay, qué barbaridad. Más. Esperá que vamos a cambiar la cámara. Vemos a Martín. Esperá. No se vayan. Back. Ahí. Ahí digo yo que viene, Martín. No, esta es la cámara frontal. Sí, frontal. Aquí está Martín. Martín. Ahí. Ahí. Saludando, Martín. ¿Qué dice la barra? Arriba. No tenemos toque, ¿no, Martín? Nada. Nada, nada. Increíblemente, increíblemente. Mirá, mirá. Mirá dónde estamos. Con la lanchita acá. Con la lanchita, mirá. Mirá. Cámaras por todos lados. Cámaras aquí. Lo único que hay es cámaras. Pescado, nada. Bueno, vamos a ir viendo otra camarita. Arriba. ¿Qué más le podemos contar? Que estamos en el Golfo de Piriápolis. Está saliendo medio oscuro, ¿no? Bueno, no hay sol, aparte. Está fresquito. Y todo bien. En cualquier momento le vamos a dar la noticia de que nos vamos a ir sin sacar nada. No. Va a venir. Hay que tener paciencia. Hace una hora que estamos buscando. Hicimos cuatro lances de fondeo. Estaba calmo el mar. Ahora, si lo podés ver, está movidito. Se mueve, ¿ves? Se mueve. Vamos a ver si cambia. Y bueno, iremos transmitiendo de a poco. A ver cómo está el chat. A ver cómo está. ¿Quién más está? Sebastián Maldonado. Buen día. Arriba, Sebastián. Transmitiendo en vivo aquí desde el Golfo. Con todos. Juan y... Sí. Salen solas hoy. ¿Qué van a salir? ¿Qué van a salir? No salen nada, papá. No ha salido nada. Bueno. Arriba. Atento a la próxima transmisión. En 10 minutos. 15, 20 minutos. Atentos. Con todos. Gracias por estar ahí. Somos tres. Pero dale. Yo que gasté una fortuna con Antel, que me puse un satélite acá arriba. Increíble. Pero me gusta igual, viste, todo esto. ¿Quién más está? Mateo. Sí, Mateito. El hijo de Marcelito. Arriba. ¿Tuviste esto qué? No. Martín hace... Me tira con la caña así para arriba, viste. Y yo estoy en otro mundo. Arriba. Tomate una gotita. Alfredo Pantera Rodríguez. Estamos en vivo, querido. Desde el Golfo de Piriápolis. Los pescados no madrugan, Juan. Son peces modernos. Humedece la carnada con jugolín. Que pican. Gracias, Pantera. Gracias, Pantera, por estar con todo. Aníbal Morales. Bien, Pantera. Bueno, voy a tirar la caña porque la tengo acá. Mirá. La tengo acá. La tengo. Tenemos camarón. Tenemos pescadilla de carnada. Estoy con tanza. Con nylon 070. Con el matador 309. Pero nada. Nada. Nada, nada, nada. Nos vemos en cualquier momento. Atentos. Bueno, señores. Aquí estamos. Juan y yo tuero. Linda Corvinita. La quise transmitir en vivo, pero no sé por qué mierda no pude. transmitirla en vivo. Peleó, peleó. Pero la tenemos en la otra cámara. Arriba, arriba. Aquí estoy, ¿eh? No me fui. No pude transmitirla en directo. No pude transmitirla en directo, pero salió en la otra cámara. Clarita. Esperamos, esperamos. Tuve suerte que no se me fue. Pero la próxima va a salir en vivo. Dale. Una Corvinita. ¿De quién va a ser? De Juani. Pobre Martín. Me da lástima. Qué pena me da. Arriba. No hay nadie en el chat. No hay nadie en el chat. Hay dos en el chat. Pescadores sin camada. Pesca en Uruguay. Fuerza arriba de la locura, Juan Etera. Sí, señor. Arriba. Arriba. Bueno, seguimos porque sacamos flor de Corvina. Flor de Corvina. Mirála. Mirála. Arriba. En vivo. Para todos ustedes. No pude transmitir cómo cabeceaba, cómo perdió. Una cosa impresionante. Impresionante. Qué emoción. Qué emoción. Francisco Crecio. Como nadie para Papá Claro o Alfredo Pantera. Tenías razón. Yo te dije. Salí a Corvina hoy, Juan. No, es que era muy temprano, querido. Pero no sabés lo que perdió. Cómo la tuve que traer, llevar. Pim, pum, pam. Está en la otra cámara. Está en la otra cámara en vivo. En la tertulia de mañana la vemos. Toda la pesca el fin de semana. Arriba. Qué locura, Juan Etero. Aquí más está. Jonathan Mackie. Jonathan Mackie. Buenas pescas, Juan. Ya van a salir. Arriba. Hasta dentro de unos minutos el próximo vivo. Dale. Arriba. Porque si no, no pesco. Acabamos de perder una pescadilla. La trajimos hasta arriba de la lancha. Por transmitir en directo, la perdimos. Sí, una cagada. Una cagada. Bueno, señores. En vivo seguimos transmitiendo, sacando pescadillas en este momento. En este momento. Te voy a mostrar. Te voy a mostrar. Te voy a mostrar. Te voy a mostrar. Aquí tenemos pescadilla. Hemos encarnado. Y, ¿qué pasa? Está de morona la cosa. Ahora, acá. Acá. Aquí. Bien ahí. Bien ahí. Encarnamos con pescadilla. Con pescadilla y camarón. Seguimos transmitiendo en vivo la pesca de hoy. Que más o menos la venimos peleando. Que más o menos la venimos peleando. No te creas que es mucha. No te creas que es mucha. No te creas que la pesca es mucha. Esto es chuminga. Chuminga la pocha. Chuminga la pocha. No sé, no viene la cámara. Chuminga la pocha. No te creas que es muy bueno lo que estamos sacando. Arriba, arriba, arriba la tribu. Arriba todos los que quieren pescar. Vamos. Arriba. Saliendo en vivo. Arriba, saliendo en vivo Papi Leópolis TV. Con todo. Con todo. Por coger este. Arriba. Arriba. Qué bueno. Nos estamos yendo. Vamos a cambiar. Estamos navegando. Aquí. Con Martín. Nos estamos buscando todos. No sé ni para dónde vamos. Pero estamos saliendo. Ahí vamos. poca pesca en este lugar. Cuatro pescadillas, una coruina. No sirve, no sirve. Seguimos buscando. Seguimos buscando. Ya son día y media. Hace tres horas que estamos en el mar. Increíblemente. Pero bueno. Habrá otra oportunidad. Mirá, ¿qué dice el chat. A ver cómo estamos con el chat. No puedo cambiar la página. Ahora. Nada. Nadie en el chat. Qué macana. Nos vamos. Dale. 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 la mostramos en vivo tres o cuatro pescadillas y por ahí nos quedamos una verdadera vergüenza bueno por decirlo de alguna manera aquí vamos a mostrar un poquito la parte del Golfo de Piriápolis señores estamos en el Golfo de Piriápolis aquí y Martín sigue intentando el Juan Isotuero ya abandonó su caña abandonó todo seguimos allá todavía está la gente de Barcos del Oeste se me rompió todo vamos a ver ahora cómo salimos con el tráiler nada fácil que se nos rompió seguramente haremos alguna filmación para la barra y la tribu Juanetera aquí estamos todavía al firme ya poco falta para que nos vayamos sin nadie en el chat nos vamos solo si nos transmitimos en vivo si nos transmitimos chau nos vemos en la tertulia cujú 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 cujú